Yo, tú, ella. Papi. ¿Qué pasa, Manuela? ¿Dos meses es un tiempo largo o un tiempo corto? Al fin viene mi Lolita chiquita. No me llamo Lola, abuelita. Se llama Manuela como mi papi. Igual es nombre de hombre. Bueno, tengo nombre de hombre, pero no tengo miedo de los sapos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Manuela de los Dolores. Yo no me llamo así. ¿Quién soy? Manuela. No te pregunté cómo te llamas, sino quién soy. ¿Quién es ese niño? El hijo de Lemplá. ¿Y cómo se llama? Piojo. No puede llamarse Piojo. ¿Te puedo preguntar una cosa sin que te pongas brava? Tus papás son comunistas. Piojo. Piojo. Piojo, ya nos dejamos policiales. Piojo, dale, apre. ¿Y aquí qué hay? Tu nombre ¡Mariadita rompehuelga! ¡Gracias por ver el video!